¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero llegar a la final porque si no va a quedar un episodio corto Va a quedar un episodio corto y espero que no sea así Tenemos el partido contra el Madrid, ¿vale? El equipo está bien, Fabinho y James están un poco cansados Pero quedan todavía tres días para llegar Así que esperamos que lleguen bien, que lleguen en condiciones ¿Qué otros rivales vamos a encontrar en la Champions? No lo sé, lo tenemos ahí Jugamos el 18, así que para el 18 ya vamos a tener mínimo dos rivales Uno que va a salir del Chelsea Tottenham y otro del City United Dos rivales ingleses, seguro ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos que el Atlético está clasificado El 4-0 no se lo va a remontar el Mónaco Tenemos al Tottenham que parte con bastante ventaja Y tenemos al City que tiene una mínima ventaja ahí en el derbi de Manchester Veremos, veremos, pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil para nada meternos en las semifinales de la Champions Tenemos que ganar al Madrid Que no es cualquier equipo, ¿qué es el Madrid? ¿Qué es el Madrid, vale? Es el Madrid Eh... ya tenemos rivales Ya tenemos rivales, el United ha ganado al City Y es semifinalista Y el otro es el Tottenham que se ha cargado al Chelsea ganándole los dos partidos Cuidado al Tottenham, ¿eh? Cuidado al Tottenham Hay que tenerle respeto al Tottenham También al United, ¿eh? Han ganado los dos el partido fuera, ¿eh? Cuidado con eso Y... bueno, pues tenemos ya al Tottenham United Atlético Porque no confío en la remontada del Mónaco Y el otro semifinalista va a salir de este partido De este Bayern Real Madrid No nos lo vamos a pensar mucho más Vamos con lo mejor que tenemos Courtois, Kimmich Boateng, Azpilicueta Jordi Alba Fabiño Thiago James Sané Lewandowski Y por supuesto Marco Asensio Vamos allá Vamos contra el Madrid En el Allianz Y con la necesidad de ganar ¡Cross expulsado en el 10! ¡Cross expulsado en el 10! No sé si esto es bueno, ¿eh? Cada vez que expulsan a un jugador Ese equipo marca gol Pero no, ahora hemos sido nosotros Lewandowski Lewandowski el 1-0 Ahora mismo estamos clasificados Y con un gol del Madrid Fuerza la prórroga al Madrid Pero está con uno menos Está con uno menos el Madrid Está con uno menos el Madrid No va a marcar No va a marcar el Madrid No va a marcar No va a marcar No va a marcar ¡Y no marca! ¡Y no marca! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Cross expulsado en el 10! Y Cross expulsado en el 10 Es el que nos ha dado prácticamente El pase a la semifinal En serio No sé qué le pasa al Madrid, tío Quiero que me respondáis en comentarios, ¿vale? Siempre O casi siempre me he enfrentado al Madrid Tienen a Marcos Llorente Siempre juega Marcos Llorente, tío En serio Quiero que me respondáis en comentarios Cuando vosotros jugáis contra el Madrid en modo carrera ¿Juega Marcos Llorente? Porque siempre juega, tío Siempre juega Marcos Llorente Y siempre juega también la BBC Siempre o casi siempre juega la BBC Pero Marcos Llorente, tío Marcos Llorente es un jugador que siempre juega No sé por qué, pero siempre juega La Liga La Liga Y los problemas El Monaco, por cierto Creo que ha ganado al Atlético de Madrid Pero evidentemente se ha quedado fuera Pues ya tenemos los cuatro semifinalistas Tottenham, Manchester United Y Atlético de Madrid ¿Cuál prefiero? Realmente no prefiero ninguno ¿Para qué nos vamos a engañar? No prefiero ninguno Preferiría no tener que jugar contra ninguno de ellos Tottenham, Manchester United Y Atlético de Madrid Viendo que el Tottenham ha reventado al Chelsea en los dos partidos No quiero al Tottenham Y después entre el Atlético de Madrid y el Manchester United Creo que el Manchester United Al menos en el FIFA está por encima Vale Muy bien, pues el Manchester United La vuelta en el Allianz Eso me gusta más Eso me gusta más Eso me gusta más Pues... Estamos a dos partidos de la final de la Champions La Champions es lo único que nos queda Porque la Liga no la vamos a remontar Quedan cuatro partidos Vamos a ver Los partidos que tenemos nosotros Vamos a ver los partidos que tiene el Dortmund Y vamos a valorar las posibilidades reales de ganar la Liga Hannover fuera Eintracht en casa Colonia fuera Y Stuttgart en casa Quedan dos partidos en casa, ¿vale? Y los otros dos fuera La clave va a ser los partidos de fuera La clave va a ser ganar los partidos de fuera ¿Qué pasa? Que tenemos la Champions Que es que tenemos aquí Champions Este partido de Colonia No lo van a jugar los titulares Pero ni de coña Este partido contra el Hannover va a decidir la Liga Si no está decidida ya Este partido lo va a decidir Vamos a ver qué tiene el Dortmund En casa contra el Bayern Leverkusen Vale, el Bayern Leverkusen puede molestar Aunque sí que es verdad que el Dortmund parte con ventaja Porque juega en casa Malo Malo eso Pero bueno Dentro de lo que cabe Es un partido en casa Difícil ¿Vale? Tiene que jugar fuera contra Werder Bremen Jugar fuera Siempre es Siempre es Difícil Así que ahí El Werder Bremen Hay que confiar en ellos Juega en casa contra el Mainz No es un partido fácil Y en la última jornada Se enfrenta fuera al Hoffenheim Oye Los dos partidos en casa Son Difíciles Podríamos decir Y el partido de Hoffenheim fuera Es bastante complicado también El Werder Bremen Quizás el Quizás el más sencillo El Werder Bremen Jugamos ahora nosotros Contra el Hannover El equipo titular Cansado Pero con tiempo para descansar Hasta las semis Bueno Hasta el siguiente partido de liga Así que Nada Equipo titular Tío No sé cómo van a estar Pero Dependemos de ellos Dependemos de vosotros Estamos a 6 puntos del Dortmund Es una distancia prácticamente Irremontable La liga está perdida Pero Vamos a lucharla ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a lucharla Marco Asensio Vamos a lucharla Tío Lewandowski se ha lesionado Confío en que se le ve El Dortmund ganando El Dortmund empatando El Dortmund ganando otra vez Y nosotros ganando con ese doblete de Asensio Nuestro partido está hecho Vamos a fijarnos en el Dortmund A ver si el Leverkusen marca el 2-2 Leverkusen marca del 2-2 Por favor El 2-2-2 no llega Y el Dortmund gana Y el Dortmund gana Y el Dortmund gana Y sigue a 6 Sigue a 6 Y quedan 9 puntos en juego Vamos a perder una liga con el Bayern de Muniz Es que esto se lo dice a alguien Y no se lo cree Yo creo que ha influido Ha influido mucho Tío El tener que sacar tantos jugadores del equipo Ha influido mucho El hecho de tener que sacar tantos jugadores del equipo El hecho de sacar a los jugadores viejos Digamos 4 semanas de lesión Lewandowski Perdemos a Lewandowski Perdemos a Lewandowski Durísimo esto Es muy duro esto Perdemos a Lewandowski Ala, ala, ala ¿Qué dices? 4 semanas Lo perdemos para lo que queda Acabamos de perder a Lewandowski Para el resto de la temporada Igual llega para la final de la Champions Pero No para las semifinales Bueno, lo que decía Yo creo que ha influido mucho En el hecho de perder la liga El tener que sacar A jugadores del equipo El tener que sacar a Alaba Tener que sacar a Hummels Tener que sacar a Neuer Tío Hemos tenido que malvender a esos jugadores Y no hemos traído Bueno, hemos traído realmente jugadores de calidad Pero igual podríamos haber traído jugadores mejores que ellos Bueno, tampoco te creas Realmente hemos traído jugadores de calidad Hemos traído Jordi Alba Courtois Filicueta Realmente son jugadores de calidad Pero después también hemos sacado a Robben Hemos sacado a Ribery Hemos sacado a Arturo Vidal Y sí que es verdad que los recambios Tienen menos media Son más jóvenes Son recambios un poco más para el futuro Para una segunda Una tercera temporada Sí que vamos a tener un equipazo Vamos a tener un equipazo Que va a luchar Vamos a luchar por todo No claramente Pero en esta primera temporada Sí que se ha notado Que todavía tienen Una media baja Y que quizás no son suficiente Para jugar de titulares En un Bayern de Múnich Pero Es lo que nos ha tocado ¿Vale? Es lo que decidimos Decidimos sacar a los viejos A los viejos Vamos a ser claros ¿No? Decidimos sacar a los viejos el equipo Para renovar un poco Y bueno Pues ha pasado esto En fin Vamos contra el Vamos contra el Eintrans El siguiente partido Es el miércoles Y este es el sábado Creo que pueden jugar Los titulares Los dos partidos Van a jugar Los titulares Los dos partidos Voy a ver a quien pone ¿Va a poner a Wagner? Es que realmente No hay otro delantero Jugar con Asensio De falso 9 Yo creo que antes Que poner a Wagner Vamos a jugar con Asensio De falso 9 Y de extremo derecho Que juegue Malcom Es que tío Antes que poner a Wagner Es que Wagner Ya me dirás Ya me dirás Wagner No lo veo a Wagner Tío Yo a Wagner Es que no lo veo Para jugar de titulares Sinceramente Vamos a jugar con Malcom Vamos a jugar con Asensio De falso 9 O de 9 O de lo que sea Y vamos a apurar Nuestras últimas opciones 1-0 Estamos ganando El Eintracht ¿Está jugando Alguien más hoy? Pues no lo sé Pero marcadores recientes No se mueven Malcom marca otro Es Boateng Pero Boateng Kevin Prince No es Jerome Y marca San el tercero Vale Asensio lo han cambiado Me parece normal No es delantero Tiago marca el cuarto Y vamos a ganar 4-1 El Eintracht De momento Estamos cumpliendo De momento Estamos cumpliendo Tío Hemos ganado Los dos partidos Que hemos tenido Nosotros estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Ganar lo nuestro Y ya pues Esperar Un error del Dortmund Bueno Un error no Dos Dos errores del Dortmund Es que es el problema Tiene que fallar el Dortmund Dos veces Y ya no hay que fallar Tiene que perder Dos veces Es que es prácticamente imposible Tío La liga está imposible Pero bueno La vamos a luchar Y ya está Tío Es lo que nos queda Luchar la liga Lo que si estoy seguro Es que la próxima temporada Ganaremos la liga Vale La próxima temporada Tendremos un mejor equipo Mejoraremos el equipo suplente Y lucharemos la liga Tío Lucharemos la liga En condiciones El equipo suplente La verdad es que ha estado Muy flojo Ha estado muy flojo El equipo suplente Y no es que sea malo Yo no veo al equipo suplente malo Pero nos ha faltado Nueve claramente Wagner no es nueve En el centro del campo Nos ha faltado algo más Yo creo Y en la portería Bueno En la portería Realmente tampoco ha estado mal Pero si que nos ha faltado Calidad Nos ha faltado calidad Claramente La plantilla Y nos ha costado la liga Eso A la falta de calidad Hostias Hemos perdido la oferta De Francia No jodas tío Tío es verdad Que el 30 de abril Te quitan todas las ofertas Bueno da igual No vamos a ver el mundial Tampoco es importante Esto si es importante tío Dos meses Asensio Dos meses Asensio tío Ya está Ya la has hecho Ya Sports Ya la has hecho Ya la has hecho Sports Ya la has hecho tío Ya la has hecho Me quitas a Me quitas a Lewandowski En el último mes Y ahora me lesionas Otros dos meses A Marco Asensio Ya la has hecho Ya la has hecho Y a Sports Venga Ya la has hecho Ya la has hecho Y a Sports Ya la has hecho Me quitan ahora A Asensio Y a Lewandowski Me quitan a Asensio Y a Lewandowski Ya era lo que faltaba Sabes Ya era lo que faltaba Contra United De Old Trafford Y encima Boateng que se pierde el partido Por sanción también Venga Más bajas ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Te animas con alguno más? No lo sé Coman va a jugar de delantero Porque Coman creo que es un jugador Coman creo que antes jugaba de delantero O no sé Tiago de penalti Tiago de penalti Marcan en Old Trafford En el minuto 3 ¿Qué es esto? No lo sé Pero da igual Bien Es bueno Muller y Alaba Están ahí en el United Pero están perdiendo Estáis perdiendo Muller y Alaba Malcom marca el segundo Que nos dan igual Las bajas Por lo que veo ¿No? Lukaku marca el 1-2 Para amonestar un poco Oye Un 1-3 Un 1-3 ¿Eh? Un 1-3 Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí El 1-3 Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí No va a llegar el 1-3 Pero el 1-2 Es muy muy buen resultado Es muy 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 buen resultado Eh Lo tenemos eh Tenemos la final de la Champions ahí eh El Dortmund a 4 El Dortmund ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No ha ganado eh Pero a 4 tío Le he recortado 2 puntos No me sirve tío No me sirve tío Tenía que perder 2 partidos 2-2 contra el Werder Bremen Tiene que perder Tiene que perder 2 partidos tío O empatar 2 partidos No me vale tío No me vale Es que No tenía que pinchar 2 partidos Tenía que perder 2 partidos Es que Es prácticamente imposible Eh Tiene que empatar Con 2 empates Vale Tendría que empatar ahora Contra el Mainz en casa Cosa que dudo Y Tendría que perder La última jornada Contra Hoffenheim O empatar La última jornada Contra Hoffenheim Eso Y que yo gane al Colonia Y que gane el otro partido también Yo contra Colonia Voy a ir con los suplentes De hecho voy a ir con los suplentes Sin Coman y sin Malcom Porque no quiero cansar A estos jugadores De cara A la Champions Es imposible Vale Es imposible Hemos perdido la liga Y ya está tío Vamos a quedar Vamos a quedar segundos Es lo que hay Ahora mismo Nuestro objetivo Es la Champions Ahora mismo Es más probable Es más probable ganar la Champions Que la liga Así que si tengo que tirar la liga Con este equipo Con Pantovic y John Woo Jeon Pues tiro la liga con Pantovic y con John Woo Jeon Pero Tengo que reservar A los que ahora mismo Son titulares Que son Coman y Malcom Y si no ganamos al Colón Y le perdemos la liga Pues perdemos la liga Marca el Dortmund Nada Si gana el Dortmund Es campeón Me saca 4 puntos 2 a 0 el Dortmund Y ya está El Dortmund es campeón El Dortmund es campeón El Dortmund ha ganado la liga Enhorabuena al Dortmund Se ha unido eso Que no hemos tenido Una plantilla tan competitiva Como podíamos haber llegado a tener Eso y la buena temporada del Dortmund Porque el Dortmund al final Ha hecho una buenísima temporada Tío Vamos a ver los números del Dortmund Bueno ahora cuando Lleguemos a la última jornada Veremos los números del Dortmund Y la verdad es que ha hecho Una temporada muy buena Tío Y ha sido campeón Tío Ha sido campeón Es un fracaso perder la liga Si Es un fracaso perder la liga Pero Ya os digo yo Que vamos a tener Vamos a tener mejor plantilla La próxima temporada Vamos a tener mejor plantilla La próxima temporada Los jugadores jóvenes En el caso de Fabinho De Sané De Asensio Estos jugadores jóvenes Que hemos fichado para ser titulares Pues van a ir subiendo de media Y van a ser mucho mejores De lo que han sido esta temporada ¿No? Y al final pues eso se notará Tío Se notará Y Eso Y que la próxima temporada Pues con el presupuesto que tengamos Mejoraremos también la plantilla suplente Que también Ha necesitado Una reforma importante ¿No? Hay muchos jugadores En la plantilla suplente Que son fichados ¿No? En el caso de Jerry Mina De Odriozola De Malcom De Meyer Y de Christian No es fichado Christian Frulch Pero Es un jugador que hemos entrenado bastante ¿No? Para que llegue Hasta ahí Y al final pues bueno Con entrenamiento Con jugadores nuevos Jugadores más jóvenes ¿No? Que tengan potencial y tal Yo creo que lograremos Hacer una plantilla Una segunda plantilla Interesante Para Luchar por la liga Porque al final la liga no son 11 jugadores La liga son 22 Y No hemos tenido 22 Kurtúa ha lesionado en el minuto 1 ¿Qué es esto? ¿Qué es este comienzo? Alexis falla un penalti Marca James Marca James Estamos ahora mismo ¿Con qué? United tiene que meter dos goles Bueno Tiene que meter los mismos Que tenía que meter antes United tiene que meter dos goles Y no los va a meter ¿Eh? Ni de coña Ni de coña Nos vamos a cargar a United Y vamos a llegar a la final de la Champions Nos queda la Champions ¿Vale? Si ganamos la Champions La temporada es un éxito Si ganamos la Champions La temporada es un éxito Marca Alaba Me da igual Porque ganamos al Manchester United Bueno Empatamos con el United Pero ganamos la eliminatoria Y estamos en la final Estamos en Kiev Estamos en Kiev Con el Bayern Y a 90 minutos De liarla A 90 minutos De liarla Muy gorda Vamos a ver los números Del Dortmund ¿Vale? Tres empates Y seis derrotas En toda la temporada Es que Temporadón del Dortmund Yo he perdido menos Pero ha empatado nueve partidos Es que el Dortmund Apenas ha empatado Tío Tres empates solo 24 victorias ¿No? Al final los números del Dortmund Son muy buenos Se ha marcado Muchos más goles que nosotros Se ha marcado nueve goles más Ha encajado más también Pero Al final Eh Al final le ha servido Le vale más encajar Que otra cosa ¿No? Cinco semanas ahora por tu Ah tío De verdad De verdad tío ¿En serio? Cristian Es tu momento Cristian Es tu momento Vas a ser el portero En la final de la Champions Madre mía de mi vida ¿Quién le iba a decir a Cristian? Que empezó la temporada Vamos a mirar con cuánto empezó la temporada De este jugador Quiero mirarlo Con cuánto empezó la temporada De este jugador No lo sé Pero me ha lesionado Lewandowski Me ha lesionado Asensio Me ha lesionado ahora Courtois De verdad eh Eh Esports tío Vuestros intentos de que yo pierda La Champions Son muy reales Bueno empezó la temporada Con 65 de media ¿Quién te iba a decir a ti Cristian Que ibas a ser el portero En la final de la Champions? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir? Pero lo va a ser eh Y tanto que lo va a ser Como que no tenemos a otro Eh bueno si Kiko Casilla Pero Kiko Casilla Como comprenderéis No va a jugar Estoy por salir con los suplentes Para que no se lesione nadie más Pero a ver Tampoco es eso ¿no? Vaya Creo que tampoco es eso No sé Igual si tendría que hacerlo No lo sé El que parece que se ha recuperado Es Lewandowski ¿vale? Si se recupera Lewandowski Pues en principio va a jugar ¿Cómo va a llegar? Pues va a llegar tocado Imagino Pero aún así tío Pues Es Lewandowski ¿sabes? Es Lewandowski Aunque esté un poco tocado Va a jugar Vamos contra Stuttgart Última jornada Estamos a 6 del Dortmund Vamos a intentar reducir Esa diferencia por lo menos Somos segundos ya Pase lo que pase Pero Pero por lo menos Quedar segundos A menos instancia ¿no? Ha marcado Azpilicueta Ha empatado Mario Gómez Ha fallado un penalti a Thiago Y ahora ha metido un doble de Thiago Pues vale Pues 3 a 1 Contra el Stuttgart Malcom marca el cuarto El equipo está bien El equipo está Está jugando bien Pero esto es la Bundesliga No es la Champions Hat-Trick de Thiago Que espero que lo motive De cara De cara De cara Joder De cara a la final de la Champions Kagawa ha marcado para el Dortmund En el 70 El Dortmund ha ganado este partido Así que ya A olvidarse completamente De haber ganado la Liga Y el rival es el Atlético de Madrid No me digas que el Atlético juegue en casa Juega el Atlético en casa ¿no? No me digas que juega el Atlético en casa Tío Lo imposible El FIFA ha hecho todo lo posible Porque yo no gane ningún título con el Bayern Es que han hecho todo lo posible Porque yo no lo gane Me lesionan a Lewandowski Me lesionan a Asensio Me lesionan al otro A Courtois Y ahora cogen y me hacen esto Tío Ahora cogen y me hacen esto Y me ponen la final fuera Ahora hacéis esto tío Ve a Sports Han hecho todo lo posible Porque yo no gané la Champions Y no sé Y no sé El Atlético en la final de la Champions Contra el Bayern Ya el Bayern le ganó una final Al Atlético de Madrid Vamos a intentar ganarle otra Vamos a intentar ganarle otra ¿Por qué no? Máximos goleadores de la Champions Costa y Griezmann Seis goles Solo uno menos que Cristiano Y de mi equipo Nadie De mi equipo Nadie Es que no hay nadie Míralo Míralo No hay nadie Ni un solo jugador De mi equipo Llega a cuatro goles en Champions Pero ¿Quién ha marcado los goles De mi equipo en la Champions? Joder Tienen que estar Super repartidos los goles ¿No? Porque vaya Eso de que De que no haya ninguno Con cuatro goles Me sorprende bastante En fin Vamos al Vamos a ir al partido No sé cuándo es Va a ser el 26 de mayo ¿No? ¿Va a ser como la vida real El 26 de mayo? No ¿Va a ser el 27? ¿Domingo? No ¿Cuándo es la final, tío? ¿Es en junio? ¿Van a poner la final en junio? Sí ¿Van a poner la final en junio? Sí, sí, sí Sí Vamos a poner la final en junio Pues nada Un acertado en bolo gana Un acertado en bolo Gana la bota de oro En bolo es un buen jugador, eh Con buen potencial y tal Podría ser un buen fichaje Para la próxima temporada ¿Quién sabe? ¿No? Como delantero Aunque ya dije que Seguramente íbamos a fichar A Lautaro Martínez ¿Vale? Cuando quitemos a Wagner De en medio Vamos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Cuándo es el partido? Quiero mirar cuándo es el partido, tío El partido es El 2 de junio Porque sí, vaya El partido es el 2 de junio Como lo podría haber puesto el 24 No sé Lo ponen Lo ponen un poco ahí Por poner, ¿no? Vamos a ver la rueda de prensa Y vamos a ver este último partido De la temporada Esta final de la Champions Este partido más importante Del año Stark que finaliza contrato Pues muy bien ¿Recuperado a Courtois? Claro, hemos recuperado a Courtois Claro, claro, claro Hemos recuperado a Courtois Porque el partido es en junio Vale, pues mira Pues recuperamos a Courtois Cosa que Es bastante buena, ¿no? Es bastante Importante Pues mira, Christian Parecía, parecía que sí Pero, eh Al final no, eh ¿Premio al manager? Manager del mes Manager del mes Me va a dar el manager del mes ¿Para qué quiero yo El manager del mes? ¿Qué quieres que haga yo Con el manager del mes, crack? Madre mía Vamos a poner a Lewandowski Asensio no llega Sí llega a Courtois Bueno, llega a tocado Pero me ha dicho que quiere jugar Y va a jugar Vaya, es Courtois, tío Voy a poner a Courtois Y no voy a poner a Christian Con 80 de media Y con este equipo Vale, con este equipo Nos vamos a enfrentar Al Atlético de Madrid Con Malcom En el lugar de Asensio Y el resto, pues Es nuestro once de gala Con Courtois ha tocado Pero... Es nuestro once de gala Atlético de Madrid Bayern de Múnich Final de la Champions Fuera De casa Y a ver Y a ver Gol de Vitoro Gol de Vitoro Bueno Lo voy a venir Es que se veía venir Es que La final la gana El que juega en casa Ha jugado Al Atlético de Madrid Y ha ganado su primera Champions Contra nosotros Mira que bien La primera Champions El Atlético de Madrid Contra nosotros En la temporada En la que solo podemos ganar la Champions Que nos jugamos en el último partido Muy bien Acabamos de perder la Champions Y acabamos de hacer un año en blanco Con el Bayern de Múnich Acabamos de hacer un año en blanco Con el Bayern de Múnich Espérate que no me echen Espérate que no me echen Porque no he cumplido ningún objetivo No he cumplido nada No he hecho nada Espérate que no me echen Espérate que no me echen del Bayern de Múnich Estoy por avanzar Estoy por avanzar Y mirarlo porque Oye es que no me fío nada Vamos a mirarlo tío Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo porque Courtois fuera de forma En la derrota del Bayern En serio En serio Courtois Courtois en serio Me has dicho que quería jugar Y no has estado bien En serio Courtois Coincidía en el mal partido Que había hecho Courtois Que había dado lo que fuera Por haber jugado un partido Bien distinto En su ansiado regreso En serio Lo ha liado Courtois Tío he puesto a Courtois Porque Courtois No sé Tiene 90 de media Tiene 10 puntos más Que Christian Frut No sé Confiaba en Courtois Era nuestro portero titular Porque En serio tío En serio la culpa ha sido de Courtois Me está jodiendo eh Me ha matado eso eh Me ha matado eso tío Habrá cantado en el gol de Vitolo Porque Dime tú que mal partido Puede hacer un portero Si no Si solo hemos encajado un gol Capaz de haber tirado El Atlético una vez En todo el partido Y haber marcado Es muy capaz Es muy capaz En fin Hemos perdido la liga Por 6 puntos Nos eliminó en la copa Un equipo de mierda Y Hemos perdido la final De la Champions Contra el Atlético de Madrid Y porque nos ha tocado fuera Porque si nos toca en casa Reventamos al Atlético de Madrid Y eso lo sabéis vosotros Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Lo más difícil es llegar a la final Una vez que llegas a ella Dependes de Si eres local O visitante Nos ha tocado ser visitantes Y por tanto Nos ha tocado perder Es La triste y dura realidad De EA Sports De este juego Ha lesionado un jugador Y se habrá lesionado en el mundial Ya me dirás Malcom se ha lesionado en el mundial Me está importando muy poco Quiero llegar Al final de junio Quiero Ver Si me echan del Bayern Es que Puede ser que me echen del Bayern He quedado 2 segundos Me he caído en 16 avos de la copa Y Y he perdido la final de la Champions No sé si me van a echar Mi valoración ahora mismo Es bastante Mala 72 Es bastante poco Vale Vamos a llegar a ese último día Y vamos a verlo Sigo en el Bayern O no sigo en el Bayern A saber A saber si sigo o no en el Bayern A saber Bueno Esto ya sabéis que tarda ahora la vida Esto tarda ahora la vida El Dortmund por cierto Ganó en el último partido El Dortmund de verdad Tío Ha hecho una temporada demasiado buena El Dortmund no tiene un equipo Para hacer una temporada tan buena Se habrá olvidado de la Champions Claro Caería rápido la Champions Y claro Eso te libera bastantes partidos También caería rápido la copa Y Igualmente no pues Te libera eso de muchos partidos Pero Pero la temporada del Dortmund Ha sido demasiado buena Demasiado buena De verdad Vamos a ver tío Si se para esto en algún momento Si me dejáis de hacer algo Hola EA Sports ¿Por qué tardas tanto? Hola ¿Por qué tardáis tanto? EA Sports Para comprar FIFA Points No tardas tanto No, para comprar FIFA Points Es todo muy rápido Sí, sí, sí Para comprar FIFA Points Es rapidísimo todo Bueno pues Pues nada Pues algún día Parará Y podremos ver Si sí con el Bayern La próxima temporada O si nos tenemos que buscar Otro equipo Es que es por eso Que estamos viendo esto Porque es que si me echan del Bayern A ver qué hacemos Si me echan del Bayern Tendremos que empezar una serie nueva Con otro equipo Bueno Pues aquí seguimos ¿Qué tal? Bien Aquí estamos Le he sacado 12 puntos al Leipzig Leipzig tercero Le he sacado 12 puntos tío Es que realmente Le hemos sacado mucho Le hemos sacado bastante tío También me ha sacado bastante Dortmund 6 puntos Sacarme 6 puntos Es bastante tío Es que Es que la temporada del Dortmund No se entiende La temporada del Dortmund Ha sido demasiado buena Poco realista Oye tío ¿Esto por qué tarda tanto? Gracias Recuperar otra cesión Que me da igual Esperamos seguir trabajando contigo Durante la próxima temporada Vale Pues ya está Sabemos que voy a seguir La próxima temporada Así que la semana que viene Tendremos El comienzo de esa segunda temporada La segunda temporada Que espero Sinceramente que sea Mejor que esta primera Porque ha sido un desastre Habrá que hacer fichajes importantes Habrá que mejorar El equipo suplente Y habrá que intentar evitar Tantas lesiones Y tantas tonterías En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Esta temporada Que ha sido un desastre Pero que hemos luchado La Champions Por lo menos hasta el final También la liga Hasta el final prácticamente Y nada Espero que la próxima temporada Sea mejor Que consigamos algún título Entiendo que mejorando El equipo suplente Vamos a conseguir Ganar la liga Y bueno Ya lo veremos Ya lo veremos En la próxima temporada Espero que os haya gustado Este episodio Esta temporada Y nos vemos la semana que viene Con la segunda Adiós Adiós